El camino El camino Eres el rey del perdón y de la paz, tú diste la vida por mí. De rodillas hoy te doy mi corazón para que reines en mí. Reina en mí, toma lo que tengo y lo que soy. Reina en mí, quiero que tú seas mi Señor. Reina en mí, yo vivo para amarte a ti mi Dios. Reina en mí, reina en mí. Reina en mí, toma lo que tengo y lo que soy. Reina en mí, reina en mí, yo vivo para amarte a ti mi Dios. Reina en mí, reina en mí, reina en mí. Reina en mí, reina en mí, reina en mí. Reina en mí, reina en mí. Gracias por ver el video